¿Cómo le va, Alfonso? Bienvenido. Antes de entrar a la materia que es Petro Perú, que obviamente le interesa no solo a los empresarios, al público en general. Ayer ha sido muy vista y comentada la entrevista de la economista Carlos Adrián Sen sobre el tema. Pero para continuar el hilo narrativo, porque a ver, las leyes que está dando el Congreso sobre lo que dije hace un momento. Crimen organizado, terrible. Lesa humanidad, puede ser discutible, pero también es terrible. Y ahora el caso que le da mayores prerrogativas a la policía para investigar casos de corrupción y otros, ¿qué reflexión le merece? Bueno, lo que estamos viendo es que hay una escalada del crimen organizado como nunca antes ha habido en el Perú. Vemos sicariatos, muertes. Hemos visto hace poquito que en la puerta del local sindical asesinaron a balazos a un líder sindicalista por luchas... Secretario General de Construcción Civil, eso no se había visto desde tiempos del terrorismo. Y digamos, ahí tiene que ver una invocación al gobierno, efectivamente. Hay que tomar las cosas con mucho más energía en la lucha contra el crimen organizado. Creo que estas medidas no ayudan. Creo que en el caso de los sindicatos quiero aprovechar estos minutos para decir... No se puede legalizar a cualquiera que venga a decir que va a ser un sindicato y que el Ministerio de Trabajo o la autoridad lo habilite. Porque después comienzan estas luchas, asesinatos, para gente que realmente no quiere defender los intereses de los trabajadores, sino chantajear a los que están haciendo la obra. O sea, la culpa inicialmente ahí es del gobierno. El Ministerio de Trabajo. O sea, tiene responsabilidad el gobierno, pero además hemos venido viendo esta escalada de violencia como nunca antes, digo. Y el crimen organizado está en el narcotráfico, como siempre. Hoy día la minería legal y el tráfico de tierras es enorme también. Entonces, estamos perdiendo control sobre esto y requerimos medidas mucho más drásticas. Escuché hace un rato al presidente del Poder Judicial invocando seriamente que no se siga gastando dinero en una empresa quebrada, sino que le den presupuesto a ellos. Creo que hay que analizar las cosas con frialdad, pero con la urgencia que lo amerita. Aprovecho un segundito, Jaime. Diga. El Comando Especial de Lucha contra el Crimen Organizado del Grupo Greco se ha creado justamente para combatir con estos y créame que no tiene presupuesto. Se necesita una vocación, voluntad política. Desde el sector privado venimos apoyando a este Comando Especial porque es urgente con las cosas básicas, poniendo electricidad a suelto, poniendo carpetas, ayudándolos a comprar elementos básicos. Los vimos, cuando nos invitaron, los vimos trabajando a los oficiales en el suelo, en el piso. No le puedo creer. Sí, y con sus computadoras personales. Entonces, estamos contribuyendo a esto, pero ¿realmente se necesita buscar al sector privado para que haga esas implementaciones? No es posible hacer un llamado de urgencia. La razón era porque los presupuestos se hacen bianualmente, entonces no llega. No tenemos conciencia de la magnitud de que está creciendo y la urgencia de respaldar este Comando Greco. ¿El Congreso tiene conciencia? ¿El Gobierno tiene conciencia para usted? Bueno, a ver, estamos entrando en un tema bien complejo y hablemos de quién financia los partidos políticos. ¿Quién? Entonces, el crimen organizado. Ah, exacto. Veíamos las camionetas, las 200 camionetas igualitas Toyota Pickup que venían desde Bolivia. ¿Quién financia eso? Y al final terminan con una curva en el Congreso. Claro, claro, exactamente. Entonces, ¿el Congreso para usted está legislando ahora en favor del crimen organizado? No quiero generalizar el Congreso, pero hay un grupo de congresistas que sí lo está haciendo. De todas maneras, y está vulnerando la seguridad de todos los peruanos. Y carcome además la institucionalidad, la pudre. Absolutamente. Es terrible. Vamos al tema de Petro Perú, porque también es otro tema en el que el Gobierno no dice, esta boca es mía, en realidad ni chis ni mus. Hay reuniones, anoche hubo una reunión en la PCM entre el señor Stark, que está tratando, en fin, de hacer lo que puede y está como luchando contra molinos de viento. Y el Gobierno que primero dijo, no lo vemos el lunes, pero parece que Stark le dijo, oye, no, no, esto es grave, esto a fin de mes es el deadline y no hay más que hacer. ¿Para usted qué hay que hacer? Mire, primero quiero felicitar la actitud valiente del nuevo directorio y en cabeza de su presidente. No se veía tiempo. No se veía tiempo. Petro Perú ha venido drenando los recursos de todos los peruanos sin la debida gobernanza. Sin embargo, este nuevo directorio lo que está haciendo es transparentar lo que ya sucedió. El accionista de Petro Perú, el Estado peruano y por ende todos nosotros, hemos perdido dinero, hemos perdido mucho dinero. Adrián Sen, anoche hizo un estimado que me dejó boquiabierto, en total 64 mil millones de dólares. Es una mulada de plata. Es una barbaridad. Ahora, ¿qué es lo que debe ser? Las recomendaciones del directorio son o a la liquidación o a la reestructuración. Me quiero olvidar de la otra, que es que se siga poniendo dinero en pose en negro. No, ya basta. Lo que está diciendo, la reestructuración requiere de capitalización de parte de los dineros entregados por el Estado a Petro Perú, que en vez de deuda pasen a patrimonio. Me parece que es razonable que esto suceda. El dinero ya se comprometió ahí. Y lo que hay que hacer es eso, condicionado a lo que ellos mismos han dicho, a contratar un PMO, un Project Manager, que los ayude a reestructurar el tamaño de la deuda. La deuda son 8 mil 500 millones de dólares. La mitad, un poco más de la mitad, es con bonistas y la otra mitad es con el gobierno. Entonces, ya ha perdido patrimonio. O sea que, básicamente, los acreedores son los dueños hoy día de Petro Perú. Lo que se requiere hacer en una reestructuración, que es ampliar los plazos y generarles la capacidad para poder operar y llegar a fin de mes, y llegar a fin de año, con eso, en estas circunstancias, los que prestaron dinero también van a tener que poner las barbas en remojo. Entonces, esto, van a tener que conceder ciertas cosas. Pero al conceder ciertas cosas, como plazos, por ejemplo, van a exigir también. Y van a exigir que no se despilfarre, que cada escritorio que se compre tenga un sustento, que cada... Y los sueldos, por Dios. Y va a exigir, le aseguro, va a exigir que se reduzca el tamaño de la institución, de la empresa, de la planilla. Entonces, eso, frente a una liquidación o quiebra desordenada, yo creo que lo más sano es ir a una reestructuración condicionada en ese tipo. ¿Por qué? Porque la liquidación, que yo oigo que es la opinión de muchos, la quiebra de una vez que quiebre, hay que ver qué pasa el día siguiente que uno declara la quiebra. El gobierno, el Estado peruano, es finalmente responsable de esta compañía. Y eso implica una degradación del riesgo país. Solamente el costo del dinero que tendríamos con esa degradación es mayor de lo que podemos capitalizar. Entonces, hay que medirnos bien porque si realmente queremos luchar contra la pobreza y seguir creciendo, las decisiones tienen que ser meditadas, ordenadas. Yo creo que esta junta directiva ha hecho una posición valiente y creo que esto tiene que venir acompañado con una... Ajustar las tuercas a la compañía adentro, a los acreedores también. ¿Pero qué cosa es? ¿Miedo? ¿Miedo de quién, perdón? Del gobierno. Del gobierno. De no tomar una decisión. El gobierno es... Que le paralicen una protesta, que los trabajadores digan, ¿cómo me van a bajar eso? ¿Cómo me van a votar? Y se arme la pampa. Jaime, a ver, hemos oído todos en las noticias que vimos que había un grupo de dirigentes del propio Petro Perú, que claro, por supuesto están encantados con el estatus quo, porque son tronos lo que tienen adentro. Entre ellos el ex ministro Oscar Vera, que sabemos que es uno de los funcionarios de Petro Perú, que tiene un grupo con los cuales se sienten cómodos y lo que quisieran es que Petro Perú siga en manos de ellos, que ellos pueden hacer todo. Y drenando la plata. Y drenando la plata. La plata la necesitamos para ahora otra cosa. Entonces creemos que hay que salvar, claro, lucha contra la pobreza, hospitales, lo vemos todo el día, administración de justicia, seguridad. Ahora bien, creo que hay que tomar estas cosas, hay que reducir el tamaño de la compañía, hay que ponerla en UCI, pero para eso se requiere una administración eficiente y yo haría caso a las recomendaciones del nuevo directo. Claro. Comenzamos la entrevista hablando, porque al final todo se relaciona, hablando de la corrupción, hablando de... Incluso esto de Petro Perú termina al final siendo una suerte de robo, o sea, nos terminan a nosotros exprimiendo de nuestros impuestos para que esta empresa siga viviendo en una burbuja, en una realidad que no corresponde. Pero nos llamó la atención, y quería comentarlo con usted, una declaración en Juliaca de la ministra de Vivienda donde nos pide a los peruanos y a las peruanas rezar para que los funcionarios públicos no roben. ¡Gloria a Dios! Hermanos, Dios está con nosotros porque estamos trabajando por el bien de todos. Honestamente, ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice Dios. Y a él y a los ACUS les encomendamos este proyecto. Y yo les pido con profunda humildad que oren, que recen por todas las autoridades para que no flaqueemos, para que no seamos tentados en robar y sigamos trabajando con la frente en alto y honestamente. Nos pide que los funcionarios públicos honren el séptimo mandamiento, que es no robarás. Y yo no sé si esto ayuda en la situación en la que estamos conversando ahora. Bueno, la corrupción está muy arraigada en nuestro país, lo hemos visto. Lo hemos visto en... Hace poco teníamos en un club de la construcción con Odebrecht a la cabeza y vemos cómo... Llama la atención cómo ha sido declarado inocente Marcelo Odebrecht, ¿no? De todas las increíbles actos de corrupción y de compra de funcionarios. Claro. Y que acá le hizo muchísimo daño, pero para que haya un club de la construcción tenía que haber funcionarios corruptos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Está demasiado arraigado y eso le debe haber costado al Perú una cifra similar a la que mencionaste hace un tiempo, no menos de 50 mil millones de dólares. Los cálculos al 2019, hace cinco años, ¿era de 20 mil millones de dólares? Sí, sí. La corrupción, debe ser muchísimo. Nos quedamos cortos, estoy seguro. Recordemos que el Perú tiene un déficit de infraestructura de 140 mil millones de dólares hoy día acumulados. Es decir, para poder generar un ambiente de negocio, un ambiente de bienestar, para que se desarrollen las regiones, necesitamos tener infraestructura de 140 mil millones de dólares. ¿Cómo vamos a cerrar esa brecha si no tenemos idoneidad en los funcionarios y no podemos generar confianza a los inversionistas? La presidenta, mientras tanto, jura que no romperá el séptimo mandamiento. Es decir, que ella no va a robar ni un sol al Estado peruano. Vamos a ver. Nosotros desde el Perú tenemos que garantizar simple, unidad, estar en calma, seguridad jurídica, para que podamos finalmente sacar a nuestro país al mundo. Y cuando nos despidamos como gobierno el 28 de julio del 2026, les diremos a las peruanas y a los peruanos, misión cumplida, lo hicimos con amor, lo hicimos con entrega, lo hicimos con compromiso y lo hicimos sin robarle un solo sol a los peruanos y a las peruanas. Seguiremos trabajando con ese cariño y con ese compromiso. Nada nos va a detener ni nada nos va a distraer. Así es que vamos todos para adelante. Haremos de nuestra patria una patria desarrollada, segura y además ambiciosa de querer ser un país de primer mundo. Muchas gracias. Estamos muy lejos de ser un país de primer mundo. La OCDE se aleja con cada ley que apruebe el Congreso y con cada desaire del Ejecutivo respecto a lo que el Congreso viene perpetrando contra la institucionalidad. Pero hablando del Congreso, en el mensaje a la Nación de la Presidenta, en el soporífero y kilométrico mensaje de cinco horas, se habló del Ministerio de Seguridad Pública, nadie dice nada. Se habló del Ministerio de Infraestructura, reordenar las oficinas de todos los ministerios para que conjuguen un solo ministerio. Se habla de desaparecer el Ministerio de la Mujer cuando tenemos cifras de feminicidio y abuso y agresión a la mujer. Pero el Ministerio de la Infraestructura me temo que puede ser un foco de alta corrupción. No sé por qué tengo ese... Sí, sobre todo el fato. Sobre todo lo que no parece ser la solución inmediata es cambiarle el nombre a un ministerio o agruparlos. En realidad lo que yo rescato de eso es que entienden que hay un problema en la administración actual. Pero la solución no pasa por crear un nuevo ministerio. Evidentemente hay que remangarnos las mangas y ver por qué no están funcionando las cosas. Y yo puedo adelantar por qué. Y es que la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado es muy engorrosa, es muy larga. Tenemos que hacer una revisión de cuáles de estas normas de permisologías están duplicados y que redundan en que alguien que quiere venir a invertir, y invertir me refiero a abrir una bodeguita en la esquina, una peluquería, una tienda de abastos o lo que sea, tiene que cumplir con una innumerable lista de requisitos previos. Y no solo eso, sino que lidiar con diferentes instituciones públicas. Entonces, eso por supuesto que retrasa y genera la altísima informalidad. En realidad, si queremos acortar esos tiempos, debemos hacer las tareas. Y debemos decir, primero, reducimos los requisitos que tenemos en los ministerios, vemos cuáles están duplicados. Para eso el sector privado, que es el doliente, el que sufre cada vez que va a pedir un permiso, tenemos una idea muy clara de dónde cortar sin perder la calidad regulatoria, por supuesto. Al contrario, mejorándola. Pero lo que no resulta claro es que crear un ministerio va a solucionar las cosas. No, hay que trabajarlo mucho más duro. Alfonso Bustamante es presidente de la CONFIEB y ha estado con nosotros esta noche. Le agradezco mucho, Alfonso. Muchas gracias.